Llegas de todo Y una vez más, mi carnal, Mr. Mendo Mix, en Minnesota Y escúchala, Brianna Talamantes, con amor, te lo dice Mr. Memo Mix, en Minnesota Si no dijera que no habría pensado que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer Pensé en que amé por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se refletió Llegaste tú, solo tú, tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima no programada, como un rocío en mi piel Llegaste tú Los juniors Y mi carnal, el sonido tweets, Rico Méndez Allá en Nueva York, la capital de la cumbia Escúchala, mi DJ Nando, en Brooklyn Nueva York Y échale, Martín Sánchez, el papi del sabor Allá en Minnesota Si no dijera que no habría pensado que estaba escrito y siempre te esperé Desearías en la poesía y la melodía que se besó bien Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer Pensé en que amé por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se refletió Llegaste tú, solo tú, tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima no programada, como un rocío en mi piel Llegaste tú Y esto fue, una exclusiva más de mi carnal Mister Memo Mix, Allá en Minnesota Y todos los magnéticos activos Música Música